Dios le bendiga más. Amén. ¿Me voy a hablar? Yo quiero que me deis la bienvenida. Bienvenida. Cinco minutos cada uno. ¿Cuánto es? Cinco minutos. Yo estaba cayendo. Hay mucho. Bueno. Los niños también. Todo el que tenga su Biblia. Si no, allá la pastora ella nos ayuda con la pantalla que quiero que todos a medida que vaya que vaya compartiendo lo que hicieron. Y cuando me dijeron ayer que usted va a predicar hoy esta mañana tempranito en la mañana y le dice Señor que es lo que tú quieres y yo comparto las palabras que tú quieres que yo les comparto a todos ustedes. Y en la cocina de la casa pues el Espíritu me dijo háblales del amor háblales del amor y yo diré Señor pero tú eres amor tú eres el amor hay algo más en tu sí háblales del reconocimiento del reconocimiento pero también háblales del perdón del perdón está bien y me fui a la iglesia y allí estuve toda la mañana dejando que el Espíritu me guiara a eso que Él quiere compartir con ustedes. Primeramente quiero saber el tiempo que tengo para saber cómo voy a manejar lo que va a pasar. Amor es compasión afecto corazón en primer lenguano capítulo 4 versículo 7 en adelante Primera de Juan capítulo 7 versículo 4 en adelante capítulo 4 Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 en adelante voy a leer tal cual lo escribí porque no quiero saltar nada ni incluir nada ahora porque este esto fue lo que el Espíritu me dio no me quiero saber de lo que está aquí Amados hermanos amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha nacido no ha conocido a Dios porque Dios es amor en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo un ingento al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros cuando pensamos en amor es fácil y sencillo darte cuenta de que un sentimiento ¿verdad? un sentimiento de afecto hacia una pareja un sentimiento de afecto hacia amigos o amigos pero el amor es mucho más que un sentimiento existe muchas maneras de amarnos para lo que dice en Juan 15 Gloria a Jesús versículo 13 Juan 15 versículo 13 Juan 15 versículo 13 dice la palabra de Dios Juan 15 13 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? porque por Dios por Dios por aquellos que aún sin Él conocían y por aquellos que aún conociéndolo y estando con Él de negar es la mayor expresión de amor la que Jesucristo nos dijo a nosotros sentimos amor por nuestros padres por nuestros hermanos sentimos amor por nuestras esposas esposos sentimos amor por nuestros hijos familiares sentimos amor por un compañero de trabajo muchas veces damos amor esperarnos algo a cambio pero ¿qué hacemos cuando no nos cuesta amar a alguien? ¿qué hacemos? ¿cómo nos comportamos? ¿cuál es nuestra vida? cuando nos cuesta amar a alguien es el que no nos cae bien por alguna razón por algún es alguien que quizás en la iglesia ha tenido un buen sentimiento porque quizás tiene la posición que yo quiero quizás porque está alabando y yo quisiera alabar pero a mí no me ponen a alabar y siento esas cosas y cordial eso no ocurre a mí eso pasó en otra iglesia gloria al Señor dice aquí gloria al Señor a veces tenemos diferencias con los familiares a veces sentimos envío a veces sentimos rencor pero no el amor el amor por el cual nosotros estamos aquí congelados por el amor ajeno por la triste gloria a Jesús decimos a menudo en nuestro corazón y no quiero ni verlo no lo soporto realmente estamos en Jesucristo el que nos ha enseñado por favor quiero que quise en un momento si realmente tú estás dando el amor que Dios ha puesto en tu corazón conforme a su voluntad recordemos lo que nos dice las cosas que ha pasado todas son de amor todas si una vez nos sentíamos amor si una vez sentíamos rencor si una vez sentimos envidia si una vez sentimos diferencia las cosas que han pasado ya todas son de amor gloria a Jesús tenemos que vivir de ahora en adelante reflejando el amor de Cristo en nosotros gloria a Jesús si tu manera de amar era de estar lo cual forma antes de vivir en Cristo si esa manera era en la carne en lo sentimental ahora Él te dice que es el amor y como el amor alabado sea Dios gloria a Jesús versículo 13 aleluya Dios es tan bueno que nos da amor sin merecer 13 Corinto 13 Él nos dice aquí explícitamente claramente si yo hablase 13 o 13 1 si yo ahora seré con las humanas angélicas y no tengo amor vengo a ser como mental que resuena o símbolo que me diña si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada y se le partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase en mi cuerpo para hacer que mal no tengo amor el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es sustancioso no se envanece no hace nada entre el hijo no busca lo suyo no se invita no guarda el coro no se goza de la injusticia más se goza de la verdad Gloria al Señor Gloria al Cristo un poquito más todos sufren todos creen todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y se salen las lenguas y la ciencia acabará Gloria a Dios ¿qué me dices? ¿estás realmente poniendo en práctica el amor de Dios? después de ver todos estos versículos estamos verdaderamente poniendo en práctica el amor de Dios el amor que Dios ha puesto en nosotros bendito Jesús alabado sea gloria a Cristo aleluya le estamos poniendo con aquello que no le agrada que quizás no hagan lo que tú quieres si te han ofendido o te han faltado tú has ido a disculparte sabiendo que te han ofendido sin razón te han faltado y tú y tú reconoces que todo hay trabajo para que esa persona que fue en la perturba le dices perdóname discúlpame tu vida es la persona bendito bendito Dios quizás aún estando aquí en la iglesia siente algo por algo que te haya ofendido esa es la palabra de Dios que si vas a traer tu oferta a la iglesia y tienes buen sentimiento con tu hermano bendito con tu hermano primero y con tu hermano aleluya santo es señor tenemos que buscar la manera de de poner en práctica lo que Dios nos dice amén gloria a Jesús si no vivimos nosotros poniéndole las condiciones a Dios y haciendo las cosas de otra manera dame decirte que Jesucristo quiere que recuerde lo que dice Mateo 5 44 45 Mateo 5 gloria a Cristo aleluya santo 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 eres Jesús y orar y orar por lo que os ultra y os persigue y el 45 dice para que si hay hijos de vuestro Padre que estén los ciegos que hace salir sus ojos sobre manos y sueldos y que hace llover sobre justos y justos si Dios si Dios no hace excepción de personas si Dios a todos nos mira igual y nos ama igual y nos quiere igual porque nosotros tenemos que hacer excepción de personas porque tenemos que ser con unos hijos y con otros no gloria a Jesús acaso somos trios más que Dios aleluya santo el Señor nos sigue diciendo 1 de Juan 4 20 21 gracias a Jesús si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto gloria a Cristo aleluya entonces donde está el amor que decimos que sentimos y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ama también a su hermano amén gloria a Dios el amor de Dios por ti y por mí no cambia el amor de Dios por ti y por mí no es circunstancial el amor de Dios es eterno 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 Jeremia 31 predice que Obás se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te corromgué y se descorrió Jeremia 33 Jeremia 31 3 amor eterno antes de que nosotros estuviéramos en vientre de nuestra madre ya el amor y de allá para acá que mucho que le ve y él nos sigue amando que este amén es unir es soberanza como humanos tenemos la tendencia de querer que los demás cambien muchas veces sentimos que es difícil amar a alguien así como es y queremos cambiar que piensen como nosotros y hasta que actúen igual como nosotros y peor aún queremos que hasta piensen como nosotros antes circunstancias y situaciones similares que nos acontecen yo quiero que sea como tú que piense como yo ya tú eres como yo queremos que la persona pero nosotros y nosotros yo 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 cuando cuando preferimos que fuera cuánto cuánto preferimos o deseamos que una persona sea diferente si fulano fuera así si fulano fuera como yo o si fulano fuera como quien inclusive a nuestros hijos muchas veces le podemos para dedos si tú fueras como fulano fuera mejor persona si tú pensaras diferente o sea estamos realmente manifestando al amor de Dios y la verdad de todo esto es que en lugar de querer cambiar a los demás tenemos que empezar a cambiar a nosotros mismos nuestros pensamientos y actitudes se adaptan a las personas tenemos que escurriñarnos a nosotros mismos y cristales en nuestro corazón todo lo que nos separe de la voluntad del amor de Dios la arroganza la repotencia la actividad todo lo que sabemos que creemos que sabemos más que los demás a veces nos sentimos superiores a que estemos al lado creemos creemos que somos más que ellos no somos menos y somos más porque estamos en Cristo y por eso porque estamos en Cristo tenemos que ser más y menos gloria a Jesús aleluya aleluya el orgullo a veces no me hace lo mismo gloria a Jesús cuando reconocemos cuánto tenemos el valor de reconocer cuando reconocemos digo y cuánto tenemos el valor de reconocer las cosas que realmente nos impiden ser como dice Jesucristo en Mateo 11 versículo 29 vamos a ver vamos a ver Mateo 11 versículo 29 Mateo 11 versículo 29 llevarme yugo sobre nosotros gloria a Jesús entonces solo así podemos llenar llevar sus cargas llevar sus cargas ¿solo así cuando? cuando somos humildes cuando nos humillamos gloria a Jesús aleluya y en vez de criticarlo en vez de hablar mal en vez de destruirlo nos vamos a mí en los secretos y que hacemos por ellos amén y cuando hacemos los secretos aquí tranquilo donde solo Dios no ve todo será común aleluya gloria a Jesús gloria a Jesús y esta fue la última prueba de los muchos que nos amó nunca alguien ha merecido esto en menor plazo que nosotros amar no significa estar de acuerdo con el pecado de los demás decir todo lo que hacen que todo lo que hacen está bien no, 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 no significa eso más bien como mencioné anteriormente es llevar sus cargas orar por ellos tener fe por ellos desearles lo mejor esto es encontrar amor y silencio gloria a Jesús a pesar de lo que siento en mi corazón aleluya a pesar de todo lo que ha acontecido muchas veces creer más fácil acabar con alguien destruir la fe de misericordia Jesús es más fácil que irse a ti a la rodilla nosotros no vamos a cambiar a nadie nosotros no podemos cambiar a nadie nosotros queremos curar e interceder para que sea el Espíritu Santo que trate con esa persona aleluya amén tenemos que cambiar nosotros tenemos que acompañarnos a nosotros y bien bien al mismo porque muchas veces los que vemos en el otro no nos van a ver y somos peores y quizás aquellos que no están en la iglesia no están mal en la iglesia así es alabado eres Señor gloria a Cristo y déjame decirme que muchas veces también y los factores estaban de eso los factores y la pastora constantemente han sido atacados han sido criticados han sido murmurados pero cuáles son las ovejas que lanzan Dios por sus pastores gloria a Cristo para que tengan para que Dios les dé discernimiento a nadie a más para que Dios les dé palabra para su pueblo nosotros somos los responsables de nuestros padres de nuestro pastor gloria a Jesús nosotros somos los que tenemos que interceder por ellos del trono para que Dios lo mantenga caliente gloria a Jesús bendito Jesús pero vamos ¿qué está haciendo con los bienes? ¿qué está haciendo con la ofrenda? miren lo que haces mira a Dios que se compró mira el carro que se compró mira aquello mira lo otro no es fácil ser pastor no es fácil Además, yo le comentaba a mi esposa ayer, oye, no es fácil ser pastor. Aleluya. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco pastores. Y yo veo su afán. Y veo el corre-corre. Y usted sabe lo que es. Que usted tenga que escuchar, y escuchar, y escuchar, y solamente ir allí al Padre. A ese del Padre, mira, 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 porque dice que no va a pedir cuenta. Dios le va a pedir cuenta al pastor que usted es por mí. Gloria a Jesús. Pero a nosotros nos dicen una cosa, y la soplamos grande. Pero el pastor no puede soplar lo que se le dice. ¿Eh? El pastor no puede soplar lo que se le dice, el pastor solamente se lo dice a Dios. Pero si, y feliz se me dice algo a mí, es posible que ya mi hermano aquí se lo sepa. En un ratito. Pero el pastor no. Es una carga grande. Imagínense cuánto una iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios le lo dice de Dios. Pero el pastor es eso. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. o influenciado por nuestras actitudes y proceder y proceder equivocado cuando deberíamos decir todo lo contrario esa persona debe sentir una atracción y un querer de acercarse a Cristo a través de mí y de ti Aleluya Santo Dios Aleluya no que nos vean ya que el amor es lo que atrae y acerca a la gente la voluntad, la compasión, la machedumbre la paciencia, el entendimiento no podemos mostrar el amor todo en la iglesia yo les bendito que yo tengo que llegar con tu vida también gloria a Jesús y con el vecino a que Dios te bendiga a que Dios te bendiga a que Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga esa palabra de bendición Dios te bendiga debe estar en nuestro labio Aleluya Aleluya a todos que nos pase por un lado no importa que sea poco que sea manco que sea ciego que sea fuerte Dios te bendiga gloria a Jesús gloria a Jesús aleluya aleluya gloria a Jesús que no hace tan difícil gloria a Jesús gloria a Jesús y que es de nuestro hogar de nuestra familia como estamos actuando en las calles somos diferentes somos indolentes si sentimos que nos falta amor pidámosle al que es amor y nos sentimos falta de amor pidámosle a Dios gloria a Jesús que eres amor que nos va a dar ese amor aleluya aleluya pidámosle amor a Dios tenemos que tener el valor de renunciar al yo y al mío así es gloria a Jesús el yo y yo y el yo y el yo y el mío y el mío no el mío y mío y mío no tenemos que luchar a eso tenemos que luchar a eso ya no vivo yo mas Cristo vive aleluya santo eres Jesús tenemos que empezar a pensar a los demás antes de nosotros no es el templo no es lo hermoso que esto sea no es el aire que tenemos porque si tu voz no está cosiendo no es eso yo vine con una toallita yo vine con una toallita por ahí porque yo no sé por donde voy y se hace calor ahí va pero gracias a Dios no es eso yo no puedo confiar en Dios no no es tu corazón gloria a Jesús aleluya ese amor de Dios es nosotros lo que pasa es la diferencia gloria a Jesús que nunca se nos olvide lo que el Espíritu dice en la Iglesia en Apocalipsis 2 Apocalipsis capítulo 2 Jesús que dice en Apocalipsis capítulo 2 libro de revelación versículo 2 Apocalipsis 2 Amén aleluya santo eres Jesús escribe el ángel de la Iglesia en Éfeso el que llena de siete estrellas y su diestra que anda en el medio de los siete estandereos de oro dice esto yo conozco tus obras y tú has trabajado en paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado lo que se dicen hacer apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado altamente por amor de mi nombre y no has desmayado oiga bien lo que el Espíritu nos dice a nosotros a nosotros aleluya gloria pero tengo contra ti si has dejado de tu primera aleluya recuerda por tanto de donde has caído y arrepiente y has las primeras obras pues si no ves respuesta a ti y te responde en el lugar si no te hubieras arrepentido gloria a Jesús pero tiene efecto que aborrece las obras de los nicolaitas tenemos que volver al primer amor tenemos que volver al primer amor la pasión que sentimos cuando dijimos a los seres de los espíritus aleluya ese furor ese fuego ese deseo yo no sentí yo sentí un candelazo aleluya que yo salí por ahí y eso era regalo tratado y hablando gloria a Jesús y Dios que me recantó era un perdido 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 de los perdidos gloria a Jesús aleluya razones de tu tomado es suficiente para para aleluya aleluya vamos gloria a Jesús gloria a Jesús aleluya gracias gracias a Jesús gracias 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 pero defiense en su corazón que busque en lo más profundo de su corazón si existe a alguien a quien usted tenga que perdonar en esta tarde recuerde que tenemos el llamado a ser misericordioso así como nuestro Padre es misericordioso con nosotros aleluya aleluya y a perdonar a los demás como se nos ha perdonado a nosotros gloria a Cristo aleluya el verso 4 31 32 dice quítense de nosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia antes ser dignos unos como otros misericordiosos perdonando unos a otros como Dios también los perdonó a nosotros en Cristo quiero que tú busques en tu corazón que tú pienses quizás en esa persona que te ha hecho daño que te faltó que tú entiendes que que debes perdonar quizás tú mismo te has hecho daño quizás tú misma te has olvidado de lo que dice Jesús de que este cuerpo externo del Espíritu Santo y que por alguna razón un motivo tú has aleluya malenado tu cuerpo Dios quiere quitarte esas cargas hoy gloria a Cristo aleluya aleluya quiere quitarte esas cargas oh Espíritu Santo la falta de perdón trae enfermedad la falta de perdón trae consigo con sin número de males y por eso Dios nos guita a que perdonemos como Él nos ha perdonado a nosotros aleluya piensa por un momento hermanos gloria a Jesús aleluya voy a cantar esta la masa y ven pensando Dios todo en tu corazón aleluya si realmente si estás bien alabado le quieras gloria a Jesús en tu corazón aleluya aleluya habla con el Padre alabado no tengo nada para ofrecerte oh Señor oh Señor oh Señor oh Señor nada te puede ¡Multitud de errores me inclino! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Multitud de errores me inclino! ¡Gloria, Jesús! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Eternamente digno! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Impresionante y digno! ¡Oh, alabado eres, Jesús! ¡Gloria, Jesús! ¡Aleluya! ¡Nada que te pueda sorprender! ¡Aleluya! ¡Gracias por el corazón! ¡Gracias por el corazón! ¡Que te ha mandado! ¡Una y otra vez! ¡Gracias por el corazón! 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 multitud de errores aleluya me inclino ante ti gracias 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 me perdona multitud de errores me inclino ante ti con y a mí digno eternamente digno impresionante digno solo ante ti yo me digno tú eres digno eternamente digno impresionante digno solo ante ti yo me inclino aleluya aleluya oh gracias aleluya 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 busquemos el rostro busquemos que la voz que nos respondezca busquemos su adoración aleluya 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 que es digno que es digno del único que nos impresiona digno 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 aleluya 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 no nada nada que me apasione nada nada que me apasione más nada que me apasione más y con ansias del rey, el rey de su sol, me inclino ante ti. Rey de perdona, multitud de errores, me inclino ante ti. Rey de perdona, multitud de errores, me inclino ante ti. Aleluya, 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 oh sí, Señor, multitud de errores, me inclino ante ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor cubre, tu amor cubre, multitud de errores, me inclino ante ti. Eternamente digno, impresionante. Eternamente digno. Solo ante ti, yo me inclino. El beso de los flores de Dios, que Dios te ha creado, que Dios te ha creado, que Dios te ha creado, que Dios te ha creado. Y yo me inclino, aleluya. Dios te ha creado, que 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 Dios te ha creado, aleluya gracias aleluya aleluya gloria a Dios aleluya precioso eres Jesús gloria a Dios aleluya gracias Señor gracias Señor hermanos esto no se trata de emoción aleluya esto se trata de relación gloria a Jesús no es cuestión de vivir aquí de hablar duro y gritar aleluya y gritar y saltar y hacer lo que se salta de esa silla y que rinde el agua se goza es cuestión de la relación es cuestión de la relación que usted por mí aleluya amén 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 gloria a Jesús gloria a Jesús yo yo sirvo de Jesucristo con amor y su misericordia porque es la clase de la relación de donde Él me sacó de la muerte me libró de la muerte con un propósito yo no sé yo no sé cuál es el propósito por el cual Dios me libró de la muerte yo sé cuál es el propósito por el cual Dios me sacó del mundo aleluya perdido del que me estaba bendito eres Jesús aleluya no hay coincidencia el que yo haya venido a compartir esa palabra de amor con ustedes hoy cada quien conoce y sabe en su corazón lo que Dios quiso tratar en cada uno de ustedes amén gloria a Jesús yo les pido en su corazón que esa palabra usted la pediste en su casa que la pueda poner por obra no para mí sino para ustedes amén amén Dios le bendiga que Dios te envió amén